Durante los primeros tres años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ascendió a 1,073 hechos documentados de agresiones a periodistas, lo que representó el 58.5% más de la mitad del total acumulado de estos eventos en el periodo de 2009 a 2015, en donde se habían registrado 1,832 casos. De acuerdo con el informe de artículo 19, medios impunidad Estado, democracia, opacidad, miedo, se expone que el 2015 fue el año más violento para la prensa en México, cuando se registró en promedio una agresión cada 22 horas. En total se documentaron 397 agresiones, incluidos siete asesinatos de periodistas, lo que significó un aumento del 21.8% con relación al año pasado, cuando se contabilizaron 326. En este sentido, el año 2015, como les decía, registramos 397 agresiones contra la prensa y siete asesinatos. En total de asesinatos en México, aquellos que no sepan en qué país han sido asesinados desde el 2000 a la fecha. ¿Qué nos dice ese contexto y cuál es la preocupación de artículo 19? Dentro de este deterioro constante de la libertad de expresión, desde el 2009 a la fecha, por ejemplo, teníamos 238 agresiones registradas en el año 2009, con algo diferenciando al 2015, que son 397. Con información de David Rodríguez e Imágenes de Leo Casas, Cuadratín, México.